En el barrio de la Cachimpa se ha formado la corredera En el barrio de la Cachimpa se ha formado la corredera Allá vienen los bomberos con sus campanas y sirenas Allá vienen los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio de la Cachimpa se ha formado la corredera En el barrio de la Cachimpa se ha formado la corredera Allá vienen los bomberos con sus campanas y sirenas Allá vienen los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio de la Cachimpa se ha formado la corredera En el barrio de la Cachimpa se ha formado la corredera ¡Trombón! En el barrio de la Cachimpa se ha formado la corredera ¿Dónde lo hicimos? En el barrio de la Cachimpa se ha formado la corredera Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula le coñó cantera Se quedó dormida y no apagó la vela Muchos le han cantado ya A este pedacito de tierra A este pedacito de tierra Enclavado en mi quisqueya Lleno de ritmo y sabor Todo el mundo lo conoce Y le llaman Borojol ¡Me encanta Borojol! Para todos los soneros que yo admiro y que respeto Aquí les cantó Ray Reyes Aquí les cantó Cerón Con ternura y compasión Que fueron mi inspiración Y este es el son de Borojol Donde mejor se baila el son Este es el son de Borojol Este es el son de Borojol A los pésidos del tipeje También bebía Francisca Del Bameso y el Luperón Que salgan a bailar el son Porque este son se baila Hasta en el callejón Y este es el son de Borojol ¡Baila, Raimundo! Donde mejor se baila el son Este es el son de Borojol Este es el son de Borojol ¡Oye! ¡Nuevo son! Dame guitarra En el 3 o el 4 Juan Molina Porta a mí ¡Gózalo, pareja! ¡Dale, Molina! ¡Llevo cuatro! ¡Ontalvo! Me voy pa'l rincón musical de Villafrasilca ¡Oye! ¡Buena, bonito! ¡Paul! ¡Renato Febles! ¡Ataca! ¡Paraona en el Guiro! ¡P'alante, p'alante, 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 mi hermano Este es el son de Borojol ¡P'alante, p'alante, como un elefante va! Este es el son de Borojol Viene bajando, viene bajando Este es el son de Borojol Viene bajando por San Antón Este es el son de Borojol Padilla me llaman a lobo a su nombre Este es el son de Borojol ¡Paraón! naked, p'alante, es el son de Borojol Este es el son de Borojol Este es el son de Morojón Romo Este es el son, este es el son Este es el son de Morojón Para los barrios los voy a llevar, mamá Este es el son de Morojón Pa' boca chica los voy a sonar, mamá Este es el son de Morojón Pa' los guandum de los voy a llevar, mamá Este es el son de Morojón Pa' Borojón, pa' Borojón me voy Este es el son de Morojón Este es el son de Morojón Este es el son de Morojón Baila, yo leí Parditos son Oh, no, 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 no Bebeto, escucha usted Lesencia del guaguancón Escucha usted Lesencia del guaguancón La tumba que ella me llama El tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Oh, no, 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 no Escucha usted Lesencia del guaguancón Escucha usted Lesencia del guaguancón La tumba que ella me llama El tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así La tumba que Señor me llama Hola, caballero Le traigo mi guaguancón Escucha usted La esencia del guaguancón Con Juan Molina no hay quien pueda, es el rey del huahuancó señor, escucha usted la esencia del huahuancó. Caballero, ya Francis le está inspirando esta linda inspiración, escucha usted la esencia del huahuancó. Pero qué rico, qué rico y qué rico se baila el huahuancó en Nueva York. Escucha usted la esencia del huahuancó, para que baile toda mi gente, en Santiago y Morojo también. Juan Molina, que se va. Escucha usted la esencia del huahuancó. Caballero, ya Francis le está inspirando este lindo huahuancó. Escucha usted la esencia del huahuancó. Que con Bebeto ya no hay quien pueda, es el dueño del mediodía y son. Escucha usted la esencia del huahuancó. Con Juan Molina no hay quien pueda, es el rey del huahuancó. Salvo son, escucha usted la esencia del huahuancó. Ah. Trombo. Salvo son, escucha usted la esencia del huahuancó. Salvo son, escucha usted la esencia del huahuancó. Sigura usted la esencia del huahu�anya. ¡Suscríbete al canal! Este rico son que traigo, lo canta Molina y sus dos bandos Escucha usted, la esencia del guaguancón Pero qué rico, qué lindo y qué rico, se baila el guaguancón en Nueva York Escucha usted, la esencia del guaguancón Con Juan Molina no hay quien pueda, es el rey del guaguancón Escucha usted, la esencia del guaguancón ¡Me voy!